Préstame a mi abuela, dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos la extrañamos Hacen falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi abuela, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi reina y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos hermosas Préstame a mi abuela, por favor Diosito No la regreso tarde